¡Kofi! ¡Espera que hayas hinchado tu cuerpo! ¡Ajá! ¡Abre la fila! Sí, Mickey, no te preocupes. ¡Ay, ay, ay! Unos minutos después... ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay, Mickey! ¡Ajá! ¡Camiseta acá! ¡Faltaneta ya! ¡Kofi! ¡Ay, Mickey, te faltó allí! ¡Ah! ¡Por limpiar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, con que muy chistoso, eh! ¡Ve aquí! ¡Ay, no, Mickey! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Lo siento, Mickey! ¡Kofi!